...de una de las mujeres más poderosas de España y de parte del mundo entero. 900.000 euros más 100.000 euros, que es igual a un millón de euros, es la cifra que va a cobrar Marta Ortega por su nuevo cargo en la multinacional de su padre. En apenas 15 días, la hija de Amancio Ortega será la nueva presidenta del Consejo de Administración no Ejecutivo, un cargo por el que recibirá 900.000 euros, cifra a la que se le suma 100.000 euros más por su pertenencia al Consejo. Y atención, porque esta cantidad ingente de dinero sería mucho más alta si Marta no hubiera renunciado al bono que se otorga a los altos ejecutivos. Marta Ortega asumirá varias funciones. Aparte de su cargo como presidente del Consejo, la hija de Amancio tendrá bajo su responsabilidad directa las áreas de auditoría interna, secretaria general del Consejo y comunicación, que articula los mensajes y la imagen que proyecta la empresa. Bajo esto se escuda el sueldo de un millón de euros que tendrá Marta. ¿Pero en qué consiste realmente el nuevo cargo de la hija de Amancio Ortega? ¿Está justificado su alto salario? Seguro por la riqueza que genera, pero Lara Ferreiro, ¿el dinero da la felicidad? ¿El dinero no da la felicidad? Os lo tengo que decir. Para consuelo a todos. De hecho, los estudios dicen que el salario es la cuarta motivación para un trabajador y a día de hoy se habla de salario emocional. ¿Esto qué significa? Que tú te sientas querida por tus compañeros, valorado por tu jefe, que tengas una flexibilidad horaria, que puedas combinar trabajo y familia es lo más importante y luego si te doblan el sueldo al mes tendrías la misma felicidad que antes o la misma infelicidad. Con lo cual el dinero no da la felicidad. Por eso estamos encantados. Porque el salario emocional es completamente, vamos, multimillonario. Pues más seguro debería de aplicárselo. No, pero estoy súper de acuerdo porque tú imagínate que cobras algo, una muy buena cantidad, pero estás mal a gusto con los compañeros, tu jefe no te valora, tu jefe te machaca, tal. Pues es que no te sirve de nada tener dinero, es lo que hablábamos un poco antes también, que te comentábamos, yo he sido más feliz cuando no he tenido nada, cuando estaba en la isla, porque hablábamos de eso, que a veces estando aquí teniéndolo todo. No, o sea, he sido mucho más feliz y no tenía, ya no es que no tuviera dinero. Hombre, y en este caso además hay un componente emocional en el caso de Marta Ortega, ¿no? O sea, es la empresa familiar que construyó desde la nada y que ahora lo que genera... ¿Y el imperio qué es? Y un millón para ella es que a 900.000 euros es nada. No me parece elevado. Sí, no, pero ella podría perfectamente no trabajar. Pero todo hay que compararlo con la riqueza que genera, a ver, genera una riqueza brutal. Es que en este caso es lo de la pirámide de las necesidades, además la motivación de Marta nunca va a ser lo económico, al final tú vas a estar cubierta y ella también está en la última parte de la pirámide, que es la autorrealización, es la heredera digna de su padre y ella va a darlo todo para poder hacerlo. Sí, trabajar exactamente. Yo pensé que iba a ser más, me parece, un sueldo acorde a lo que genera Indicenche. Y no va a haber bonus en este caso.